Aquí estamos en Medusa Sun Beach Festival en Cullera y tengo a mi lado a Niños Mutantes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí recién terminado, sudando todavía pero muy contento. ¿Cómo ha ido? ¿Sensaciones? ¿Qué os ha parecido el festival? Muy bien, el concierto muy bien. No deja de ser un festival atípico para nosotros porque aquí predomina la electrónica pero ahí estamos resistiendo con la guitarra y los instrumentos de la tradición. ¿Qué os parece estar en un festival con tanta variedad musical? ¿Tenemos el indie, la música electrónica? Bueno, nosotros siempre hemos defendido la variedad. Quizás... te lo quito. No, no. Siempre hemos defendido esa variedad. Estamos acostumbrados siempre a ir a festivales muy endogámicos y en otros países pues es cierto que no es extraño ver a grupos de muy distinto calibre en el mismo festival y unir a gente. Aquí todavía creo que estamos empezando. Esto es una semilla pero todavía nos queda mucho camino y mucho por... ¿Algo que añadir?